Un grupo importante de personas se dieron cita al mediodía de este martes para comenzar a darle el último dios a Sofía del Carmen Barrios Galvez, quien falleciera este domingo en Iquique. La cita que contó con la presencia del alcalde Jorge Soria Quiroga tuvo lugar en la calle Héroes de la Concepción, casi al llegar a Riquelme. Desde el lugar, los familiares de Sofía emprendieron rumbo hasta el pueblo de la Tirana, del cual Sofía era una fiel devota. La difunta era madre y abuela de Nelly Barrios y Sofía Zorich, respectivamente, funcionales municipales que encabezaron el motivo cortejo funebre, marcado por el espíritu festivo que siempre caracteriza a la Tirana. La Municipalidad de Iquique dispuso de un bus para el traslado desde la ciudad para familiares y amigos, además de seres queridos, que quisieron estar presentes en la despedida de Sofía Barrios, viuda de Zorich, una fiel iquiqueña que partió dejando un grato y eterno recuerdo en su círculo cercano. Sofía Barrios Sofía Barrios Sofía Barrios Sofía Barrios Sofía Barrios Sofía Barrios